Hola, bienvenidos a Adictos al Plástico Un nuevo tour, salimos nuevamente de compras Esta vez a buscar Una pieza Que no tenía en mente meter en la colección Así que bueno, ahora vamos a descubrir que es lo que estoy yendo a buscar Recuerden suscribirse al canal, ayudennos, así podemos seguir creciendo Y bueno, ahora les muestro lo que levanto Bueno, como les decía, fui a buscar una figura Al final me terminé trayendo una cajita llena de cosas Negocié, negocié, negocié Y al final pude traer varias cositas más De la línea de G.I. Show Pude conseguir el Sea Ray Le falta la carlinga, la cúpula del cockpit Y uno de los láser laterales Después tiene todos los misiles Es una nave Grande, es linda nave Se desarma Ya creo que se desarmaba Y acá abajo Ahí Ahí se desarma En dos partes Y después se coloca De la misma manera Ahí está Una linda nave Esta de G.I. Show Pude levantar también El Buggy También tiene faltantes Pero es un vehículo La verdad es re lindo Este vehículo de G.I. Show Muy lindo Y pude levantar algunas figuritas Levanté esta figura Es un personaje La verdad no tengo ni idea Cómo se llama este personaje Voy a ponerlo Ahí adentro Levanté otro Está en una bolsita Porque está Rotito Sirve Para repuesto Por ahí Si le consigo Le falta una parte De una pierna Si la consigo Tengo una linda figura Que es el Ninja Negro Tendría que conseguir Un pedacito de pierna Que falta El pie Y Fui a buscar Una figura Por emblemática Que fui a buscar Esta figura El soldado cobra Que es hermoso Es hermoso Icónico Icónico De G.I. Show Vean que tiene El logo Lo tiene en perfecto estado Tiene los dos pulgares Que es Lo que suele Romperse de la figura G.I. Show Más fácilmente Es difícil encontrarlo Con los dos pulgares Y con el logo En tan tan buen estado Fui a buscar Esa figura Terminé Levantando todo esto Y Dos figuras más Que Hacen La diferencia La diferencia Una Es Redmark Un G.I. Show Argen 7 Y la otra figura Impecable Igual que esta Es Thompson Otro Argen 7 Dentro de la colección De G.I. Show Hay Siete figuras Que se realizaron Solamente en Argentina Y luego en Brasil No en Estados Unidos Por eso se los denomina Por eso se los denomina Argen 7 Son siete figuras Exclusivas Que salieron Oficialmente En la línea De G.I. Show En Argentina Y también En Brasil Unas figuras Muy muy buscadas Muy buscadas Y que por suerte De casualidad Me topé con dos En muy buen estado Y no podía Desaprovechar la oportunidad Así que bueno Espero que Les haya gustado Este Pequeño lote De G.I. Show Que acabo de conseguir Con dos Joyas Fui en busca De solo una figura Y me traje Un montoncito más Espero que les haya gustado Como les decía Suscríbanse al canal Ayúdenos Compartan el video En sus redes Los que vean El enlace De Facebook Denle like al video Déjenos algún comentario Y nos vemos En un próximo video Los que son Al igual que el misterioso Will y yo Adictos al plástico